Más información www.mesmerism.info y ya un pedazo que tenga así que le coja la tapita se coge tan así le coloca el tapillo en aluminio para que no se le salga el humo por ahí con la mienta con suavillada le dejo un poquito de estempladita para abrir los picos más o menos abre el gai picos ahora se le pasa el cauchito le da vuelta vuelve y la da vuelta hasta que aquí viene apretadito ahí viene que se pone bien un plato el chuchito un chuchito que no tiene no pero le doy food la una ¿Qué pasa con esto, mamá? Ya ves los huequitos. Aquí se llaman los chiquititos. Aunque el papel aluminio es más... más efectivo. Eso se coge. Ya lo golpeo y tal. Ahí va bien lo mal. Ahí va bien. Ahí está. Le echa cenicitas. Ponle el papel y se lo guarda. Acá es la pelita. Le echa cenicita. Aquí vamos con la cenicita. Si no se la seca, si no se la echa así. Lo saca un poquito como para no. Se seca. Está mojada. Está seca. Ahí está bien ahí. Se seca. Ve a... Vamos a ver que se la vea. Ahí está. Con las cucharitas se le echa. Cuando echó la ceniza. Muy poco. Se le echa en la pipa. Se le echa. Se le echa. Se le echa. Se le echa. En la pipa. Se le echa ya... Porque no haga tanto ruido ahí, si voltea, si voltea. No, 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 no. Mant押a, si voltea, si voltea. No lo pese, no, no, ni doy si sujeta. le echan en su mitad le echan encima le echan en su mitad